Muy buenos días mamás de Encuentro de Amor y Amistad. Bueno, le quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo, pero en específico a las mamis de Encuentro de Amor y Amistad, a las mamis que nos están viendo, porque en esta semana estamos dedicando estos devocionales para meditar en las cualidades de la mujer virtuosa, con el objetivo de que veamos las características de una mujer que busca agradar primeramente a Dios y segundo, bendecir a su familia, a su esposo, a sus hijos. Y allí en Proverbios 31, casi todo el capítulo nos trae características impresionantes, porque hay veces que nos podemos confundir con los valores de la sociedad, donde no todos esos valores son que concuerdan con la Biblia. Entonces tenemos que volver a la Biblia y darnos cuenta que es lo que realmente Dios valora y está pidiendo a las mamás. Y el día de hoy vamos a estar leyendo el versículo del 13 al 16 en la nueva traducción viviente de Proverbios 31. Y permíteme leértelo, dice, Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los sila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Qué precioso describe la palabra de Dios a una mujer trabajadora. Y en esa virtud es en la que me quiero centrar el día de hoy, en una mujer trabajadora. Para ser trabajadora debemos de, en muchas ocasiones, cuando hay cansancio, cuando, pues como dice ahí, se levanta de madrugada, ¿verdad? Hace falta una motivación tremenda para mantenerse trabajando. Hay veces que no dan ganas de levantarse apenas y podemos poner un pie delante del otro. Pero mujer, yo te animo. Uno de los trabajos más hermosos que Dios te dará en esta vida es el ser mamá. Yo creo que tú lo sabes mejor que yo. Pero el tener una motivación para siempre mantenerte siendo trabajadora es Dios. Entra aquí en lo que es adoración. Adoración es cuando todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en Dios. Y yo te animo a que vayas más allá de hacerlo por tus hijos o por tu esposo. Porque va a haber muchas veces que dice ahí que se levanta de madrugada y va y supervisa a sus criadas. Y va a haber veces que tus hijos están dormidos o tu esposo y ni cuenta se dieron a qué horas te levantaste a hacerles el desayuno. Pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Ve todo tu sacrificio. Ve todo el cuidado, el esmero con el que haces las cosas. Y allí es donde surge esa gasolina, esa motivación para seguir adelante. Cuando sabes que Dios te está viendo, cuando sabes que Dios te va a recompensar y que ya nos ha recompensado simplemente con el hecho de tener vida eterna. Así que no desmayes. Sigue siendo trabajadora. Es una de las virtudes que Dios valora cuando lo haces pensando en Él, en adoración. Así que te dejo meditando en eso el día de hoy y te espero el día de mañana para continuar analizando otras cualidades de ustedes mamás virtuosas.